Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. El que no sabe de amor, el llorona no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor, el llorona no sabe lo que es martirio. Salíos de un templo andean, llorona cuando al pasar yo te vi. Salíos de un templo andean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!